Que bello es vivir A mi me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Que bello es vivir Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mi es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa Y saco, como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Que bello es vivir Que lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Que bello es vivir Que lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar A cantar La 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 Reír Ja ja jeji Ja ja jeji A bailar Muévelo pa' allí Muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos Milagro, alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto Pero que bello es vivir Aunque esta vida me maltrate De la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle Con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte Esta felicidad absurda Y me echen de los bares Y hasta mis padres me huyan No es Una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado Y no es El efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar La 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 Reír Ja ja jeji Ja ja jeji A bailar Muévelo pa' allí Muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos Milagro, alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto La 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 Ja ja jeji Ja ja jeji La 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 Viva y bravo, alegría, ilusión Qué bonito es vivir Si se os nota en la cara Que estáis deseando Que acabe Para hincharos de a Para hincharos de aplaudir Tu, 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 tu Gracias por ver el video.